TV3 Noticias, manténgase bien informado de lo que acontece en nuestro municipio. Véanos de lunes a viernes por TV3 La Plata a partir de las 6 y 30 de la tarde. Acompáñenos. Para todos nuestros televidentes, muy buenas noches, soy Luis Hernando Pinto y estas son las noticias del día de hoy. Visitamos al comandante de bomberos y esto fue lo que nos dijo. ¿Cómo se preparan los comerciantes para su gran desfile? Incautado un cargamento de marihuana que tenía al destino La Plata. La agrupación folclórica Almopita gana premio en Neiva. ¿Cómo fue el montaje para este desfile de comerciantes? Los comerciantes son los que apoyan a las candidatas de nuestro certamen de belleza. La gobernación entrega eventos deportivos en Neiva. La comisión de la paz entrega informe en Neiva. Y última hora, la pulga conoció a su suegro. Veamos cómo le fue. Para poder desarrollar todas las actividades que estamos disfrutando en San Pedro, los bomberos son fundamentales para que todos tengamos esa tranquilidad. Lo visitamos y esto fue lo que nos dijo. Estamos con el comandante de bomberos de aquí del municipio de La Plata, el comandante Oscar Arce, para que nos cuente cómo se han preparado para este fin de semana donde tenemos tantos visitantes, aparte de toda la población del municipio de La Plata. Sí, muy buenos días. Efectivamente ya estamos en pleno San Pedro, en el municipio de La Plata, en el departamento de Huila y en el Tolima. Por parte de Estón de Riesgo nos hemos reunido todos estos días para mitigar, para planificar el plan de contingencia para esta temporada. Tenemos viernes, sábado, domingo y lunes en el POMO festividades, orquestas, cantantes. Entonces está preparado el tema para este fin de semana. Ya el empresario ya me contactó. Ya tenemos esta noche, perdón, mañana en la noche tenemos la ambulancia, cinco unidades en el sitio. Yo ahorita tengo reunión de Estón de Riesgo para hablar del tema de configurar cómo se puede trabajar ese tema el fin de semana. Bueno, aparte de todo también estamos viendo un vehículo nuevo que hace parte de esta estación de bomberos. Cuéntenos un poquito sobre esta nueva adquisición. Sí, señora. Gracias a Dios, cuando yo recibí la comandancia, me hice el propósito de haber... Hay un proyecto que estaba empolvado, dijo el otro, y yo contactamos con el ingeniero Camilo Espina. Le comenté el caso para ver si se podía, qué se podía hacer. Él me dijo, hágalearse, vamos a arrancar con ese proyecto, a ver qué sale. Gracias a Dios se cumplió dos años de lucha. Ahí tenemos la camioneta, gracias a Dios, es una camioneta de desplazamiento rápido, con 350 galones de agua para inciendos forestales, rescate para salir a las veredas. Mejor dicho, es la camioneta excelente. ¿Por qué? Porque tenemos una máquina grande, y esa máquina grande para los sitios en veredas no sirve, porque es muy pesada y las carreteras de los municipios son muy pequeñas. Entonces, esta camioneta es 4x4. Entonces, podemos utilizarla para esos sitios, para inciendos forestales, rescate, todo lo que es movilidad de incendios. Bueno, ¿cuándo la vamos a ver así en exhibición aquí en el municipio de La Plata? Bueno, esta, gracias a Dios, ya se hizo entrega oficialmente hace ocho días. Entonces, hoy, si Dios quiere, en el desfile de los comerciantes, estará esta camioneta rodando por el municipio de La Plata para que todos la miramos y la conozcamos. ¿De qué manera todos podemos contribuir a que estas fiestas se vivan lo mejor posible? Bueno, en el municipio de La Plata, para todos los habitantes y los que vienen fuera del municipio, con cultura, miramos en familia, compartamos un asadito de guirense en familia, si vamos a rumbear el pomo en familia, compartamos una, estos, hace dos años que no se, por la pandemia no ya, esto, San Pedro en el municipio de La Plata, pero gracias a Dios, este año se pudo hacer San Pedro, entonces, compartamos en familia, con actitud, con respeto, para que estemos respetuados a todo el mundo. Quisimos indagar de cómo son los preparativos que tuvieron que hacer algunos comerciantes para participar en este gran desfile. Estamos con una comerciante de aquí del municipio de La Plata, comerciante de tradición, más de 40 años con esta mueblería que era Casari, hace aproximadamente 20 años, Mueblería Juliana, ella es Jimena Castro Durán, quien nos cuenta hoy, cómo se han preparado, después de tanto tiempo, para este desfile que nosotros llamamos desfile de los comerciantes. Bueno, Maidy, nosotros llevamos más o menos un mes organizando para poder hacer la muestra empresarial, hablé con mis proveedores para que me organizaran algo representativo de mi almacén, que son los juegos de sala, entonces, ellos prepararon para mí esta hermosa sala en miniatura, para poder hoy mostrarla aquí en el paraíso folclórico del Huila. Digamos que esto no ha sido nada, pues, improvisado ni de la noche a la mañana, estamos viendo una carroza con un juego miniatura, vale mostrar esta belleza, todo ha sido con anterioridad para los proveedores, ¿cierto? Sí, yo les di a ellos la idea para que me la plasmaran y este fue el resultado. Una invitación para estas fiestas de San Pedro y para que vengan acá a Mueblería Juliana. Pues, los invito a todos para que vivamos estas fiestas con mucha responsabilidad. Esta vez nos hemos unido también con el mirador panorama 360 grados para salir a mostrar nuestra folclor. y ya ahorita les presentamos las carrozas que tenemos preparadas para hoy nuestro desfile de comerciantes. Calidad Vial, su centro de enseñanza automovilística de confianza en La Plata Huila. Seguimos trabajando para mejorar y para alcanzar los mayores estándares internacionales y formar a los mejores actores viales. De esta manera, con nuevos exámenes teóricos y prácticos, buscamos asegurar que las personas que realizan el proceso de licencia de conducción por primera vez o que buscan la recategorización de la misma, tengan los conocimientos, las habilidades, las aptitudes y las actitudes necesarias para conducir con responsabilidad y así realmente reducir las inestralidades viales en Colombia. La resolución 9425 del 24 de febrero del 2022, el cual modifica y adiciona la resolución 3245 del 2009 del Ministerio de Transporte. Esta reglamentación implica anexar unos nuevos temas en la parte teórica para obtener la licencia de conducción. Los temas son movilidad segura y sostenible, normas de tránsito, señalización vial e infraestructura vial y conocimiento específico del vehículo. Al anexar estos temas implica que va a entrar otro organismo a evaluar a los aprendices que van a obtener una licencia de conducción, lo cual se llaman los CALEP, que son los Centros de Apoyo y Logística de Evaluación. Ellos son los únicos que los van a certificar y el cual son los que nos van a decir sí, sí o no podemos obtener una licencia de conducción. En el Centro de Enseñanza Automovilística Calidad Vial ya estamos capacitados y actualizados sobre las mallas curriculares, el cual les pide la resolución 9425. Los invitamos a que se acerquen a nuestras instalaciones y puedan adquirir la licencia de conducción de una forma segura. Calidad Vial su Centro de Enseñanza Automovilística de confianza en La Plata Huila. Bueno, y gracias a la buena gestión de la Policía Nacional del Ejército se logró incautar un cargamento que venía para La Plata, supuestamente para distribuirlo en nuestras festividades. Veamos cómo va la nota. Dos hombres que se movilizaban en una motocicleta en la ruta La Plata-Insa fueron capturados en flagrancia por uniformados del Departamento de Policía Huila y unidades del Batallón de Infantería Nº 26, Cacique Piguanza de la Novena Vigada. Se trata de Omar David Pinzón Ortiz y Joan Dariani Pérez Vargas, quienes al ser requeridos mediante la señal del pare en puesto de control, emprenden la huida, siendo necesario adelantar labores de cierre con las unidades que hacen presencia en el eje vial para lograr su captura. Durante la inspección en poder de estas personas les fue hallado un bolso negro con 25 paquetes plásticos con cierre hermético que arrojaron un peso de 11.5 kilos de marihuana creepy avaluados en aproximadamente 12 millones de pesos. Al parecer, la sustancia tenía como destino sitios de expendio en el municipio de La Plata Huila, de ahí que su incautación permite neutralizar la venta y consumo de estupefacientes, acción que repercute en la salud y seguridad pública. A muchas cosas se le pone el alma y más la agrupación Alma Opita se trajo el primer puesto. Estamos con Daniel Alvira, él es el director de la compañía artística Alma Opita quien nos representó el día anterior en la ciudad de Neiva en el encuentro departamental de danza César Marino Andrade y son los ganadores. Daniel, ¿qué nos puede contar de este encuentro de danza? Bueno, primero que todo cordial saludo para todos los que nos ven a través de la pantalla. Este es un encuentro maravilloso, se realiza año tras año, veníamos en una pausa notoria pues todos todos los folcloristas del departamento por las razones que toda la comunidad conoce. Este encuentro reúne a las 10 mejores agrupaciones del departamento de Huila que se escogen a través de diferentes encuentros zonales o filtros zonales donde un jurado calificador nos selecciona y pues en esta oportunidad maravillosa tuvimos la fortuna de traer el premio nuevamente a donde pertenece al paraíso folclórico del Huila. ¿Qué otros grupos folclóricos estuvieron presentes de aquí del municipio de La Plata en este encuentro departamental? Bueno, del municipio de La Plata también estuvo la academia de danza Vida y Arte y mi compañía, somos los únicos clasificados del municipio de La Plata. Bueno, ¿qué tiene la compañía artística Alma Opita para este San Pedro, para este fin de semana para todos los plateños y los visitantes? Bueno, la compañía igual que todos los años, igual que todos los días, tiene pasión por la danza, es lo que nos ha caracterizado, es lo que contagia al público que nos ve, al público que ve danzar a este conjunto de bailarines, a este conjunto de muchachos, a esta gran familia, es lo que demostramos y lo que ponemos en escena, queremos que la gente se contagie, que viva un San Pedro lleno de alegría, un San Pedro como los que nos dieron la victoria, como los de los años de 1958 donde nacieron nuestras fiestas San Pedrinas. Bueno, ¿qué tenemos para este fin de semana? ¿los vamos a ver en desfiles? Por supuesto que sí, hoy nuestra compañía pues no tenemos descanso, como ustedes se dan cuenta ya estamos de nuevo en labores, seguimos en en esta, en este compromiso cultural que tenemos con nuestra sociedad y hoy la compañía estará acompañando a tres entes comerciantes, estaremos abriendo el desfile con parte de nuestro elenco con la Cámara de Comercio, estaremos también acompañando a Ferrecampo y la constructora Musi y estaremos con otra empresa también dividiendo nuestra compañía en tres secciones para poder pues visibilizarnos durante el desfile. Bueno, aparte de eso, de parte de todos los plateños que queremos como darles ese agradecimiento por representarnos también y demostrar una vez más en todo el departamento que somos el paraíso folclórico del Huila. Entonces, muchas gracias a la compañía de Alma Opita, también a Vida y Arte quien estuvo presente y ahora la invitación para disfrutar de esta fiesta San Pedrino. Por supuesto que sí, es un hecho impredecible que los plateños nos merecemos todo esto que nos está pasando este 2022. Nuestra compañía y especialmente yo estoy muy hinchado de orgullo porque gracias a la formación que hemos tenido dentro de nuestras filas dancísticas, hoy tenemos a nuestra reina departamental estudiantil que es integrante de la compañía artística de Alma Opita, Laura Sofía Rojas, tenemos un elenco maravilloso de bailarines que lo pusieron todo en escena y que hoy ven ese fruto. Cómo no invitar a los plateños a que disfruten de estos triunfos y de estas festividades que realmente merecían volver, merecían volver a llenarnos a todos de alegría y de folclor y por supuesto recordando nuestra idiosincrasia de dónde venimos y para dónde vamos, siempre respetando nuestra cultura. La Cámara de Comercio estuvo al frente de ese gran desfile que pudimos disfrutar el día de hoy por las calles de nuestro municipio. Veamos cómo fueron los preparativos. Bueno, estamos listos aquí ya para dar inicio a la muestra folclórica y cultural o llamado Desfile de los Comerciantes. Estamos con Osvaldo Rubio, Secretario de Cultura, con María Elsie y con Sandra Ramírez, quienes son de la Cámara de Comercio de Lula aquí en la Oficina La Plata para que nos cuenten de esta muestra que ya casi va a iniciar. Bueno, muchas gracias. Saludarlos a todos los televidentes del canal TV3, a usted, don Luis Pinto. Gracias, Lorena, por acompañarnos y por hacer este importante cubrimiento en un compromiso y una alianza de trabajo que se tiene con la Cámara de Comercio, con Asonzurka y la Secretaría de Educación, Cultura, Deportes y Turismo en representación de la Administración Municipal. Pues, muy contentos porque se ha aceptado la convocatoria por parte de los comerciantes y hoy queremos pues que el Municipio de La Plata en nuestro Festival Folclórico y San Pedrino tengamos este colorido desfile e invitamos a todos para que lo hagamos de la mejor manera, regulemos el consumo de alcohol, cero pólvora y reiteramos, de parte del Municipio de La Plata las alboradas están prohibidas, la pólvora está prohibida, entonces queremos que por favor también nos acepten nuestras sugerencias para evitar cualquier inconveniente. bueno, listos para empezar aquí entonces María Elsie. Ah, sí, buenas tardes para todos, agradecer la convocatoria aceptada por parte del sector comercio, como siempre ellos pendientes de las actividades que programa la Cámara de Comercio. Bueno, y aquí terminamos con la directora para que nos cuente sobre esta muestra que está a punto de iniciar. Bueno, un saludo especial para todos, agradecerles a todos la participación, de verdad que estamos muy emocionados y motivados con esta participación de todos nuestros empresarios, ya tenemos cerca de 50 carrozas instaladas, ya vamos a dar en 5 minutos damos inicio al desfile, invitar a todos a que nos acompañen, a que estén participando de forma activa, responsable, tener mucho cuidado con los chiquitos, con los niños, por favor, van a haber muchas degustaciones, van a haber muchos regalos, entonces tener en cuenta esto. Muchas gracias por acompañarnos, por apoyar a nuestros empresarios, a nuestros comerciantes del municipio de La Plata y tenemos también participantes del occidente del Huila, entonces interesante también nuestra muestra. El índere hizo entrega hoy de elementos deportivos tan importantes para poder desarrollar estas actividades, veamos a quién se las entregaron. Bueno, estamos desde la gobernación del Huila, en cabeza de nuestro señor gobernador, el ingeniero Luis Enrique Duzán, brindando todos los elementos tantos técnicos, científicos, recursos humanos que están apoyando las diferentes ligas y las diferentes selecciones que nos están representando a nivel nacional y en este sentido hoy en el apoyo también en la entrega de dotación y de todos los elementos que garantiza la participación de los deportistas de la selección de Tejo que nos va a representar en la ciudad de Ocaña, norte de Santander. Es un apoyo importante que recibimos de nuestro gobernador y del INDER en el cual como deportista me siento muy agradecido porque incentiva y nos da motivos para querer demostrar lo que somos como deportistas y representar a nuestro departamento de la mejor manera. Muchas gracias al señor gobernador y al INDER especialmente también que están muy pendientes de nosotros. La verdad estoy demasiado agradecida por todo el apoyo que nos han esto dado y para todos nosotros de verdad es muy grato que nos acompañen siempre. De todas maneras hay que darle muchas gracias al director de Huila por este apoyo que nos da para esta juventud y al señor gobernador también porque con este apoyo es que podemos llevar a salir a estos eventos y participar en las diferentes modalidades que hay del Tejo. qué tan importante es que nosotros estemos en paz en paz con nosotros mismos y más las víctimas que tuvieron algún problema en el pasado. La comisión de la verdad vino hasta Neiva y esto fue lo que nos dijo. Hoy en el departamento del Huila estamos en la gobernación del Huila proyectando lo que ha sido la entrega del informe final de la comisión de la verdad. Un acontecimiento muy importante en todo el país que se ha hecho en todos los departamentos y que esperamos que este informe que le entregamos a los colombianos y las colombianas pueda servir para poder cerrar ese ciclo de violencia y atrevernos a construir un futuro mejor. Un futuro en paz como es el título de nuestro informe final que se ha denominado Hay futuro si hay verdad. Y es un informe que va a arrojar unas recomendaciones de lo que el país como sociedad no solo los gobiernos sino el país completo los diferentes sectores sociales los gobiernos nacionales departamentales municipales y la sociedad de lo que no debemos hacer para volver a utilizar la violencia como medio político es decir jamás puede volver a ser la violencia un medio político de disputa pues y nos da unas recomendaciones para poder avanzar en esa consolidación de la paz estamos en una etapa supremamente bella importante de cambio de tránsito y este informe va a contribuir a eso para que las generaciones presentes y futuras vean lo que pasó en el país y trabajen para que eso jamás vuelva a pasar creo que eso es lo más importante y bueno como región departamental como departamento del Huila donde también sufrimos esta guerra donde también tenemos las víctimas pues lo que nos queda es sumarnos a darle bienvenida a este informe y poder aterrizar en el territorio esas recomendaciones que nos permitan ayudar a cimentar esa paz aquí en el departamento y en la región surcolombiana hoy se entrega un documento fundamental para que no haya repetición para que puedan sanarse las heridas porque definitivamente con verdad es que puede haber una situación mejor para todos por eso la Academia de Huilense de Historia acompaña este proceso y espera seguir haciéndole seguimiento tal como se ha planteado en el informe que hoy ha dado el Padre Francisco de Rú y toda la Comisión de la Verdad y esas conclusiones han sido fundamentales para que en conjunto del informe que hoy sale podamos elaborar propuestas con la Academia las universidades con todos los sectores de la comunidad buscando vincular en los 37 municipios del Huila a través de la Academia Huilense de Historia Nos hemos venido hasta el consultorio odontológico de la doctora Erika Vega para acompañar a su candidata muy pero muy buenas tardes ¿cómo estás? Muy buenas tardes muy bien gracias a Dios Bueno cuéntame ¿cómo te llamas? Bueno mi nombre es María Alejandra Camero Pérez Bueno te cuento que ahora estamos en un concurso de belleza ¿no? ya no he reinado es concurso de belleza y los comerciantes han salido a patrocinar a las reinas cuéntame ¿por qué estás tú metida en este cuento? ¿has estado antes en algún tema de cultura? Sí claro que sí he participado en diferentes certámenes soy reina prejuvenil y juvenil de la institución educativa San Sebastián de igual manera el reinado que se hace aquí en el municipio que es el intercolegiado también soy reina juvenil y prejuvenil y actualmente soy la señorita Busco la Plata O sea sería como la más favorita de las reinas con todo ese catálogo de reinado que lleva esa gran experiencia ¿por qué seguir trabajando sobre este tema de los reinados y los concursos de belleza en el municipio de La Plata? Claro listo digamos que este es el motivo por el cual muchas de las personas se vinculan con nosotros es la manera de seguir con las tradiciones que tenemos nosotros los huilenses y obviamente aquí en el municipio de La Plata es algo que nos enorgullece a cada uno de nosotros Bueno un mensaje muy bonito para que participemos te acompañemos ¿cuándo va a ser el evento? ¿cómo los que están mirándote ahora por esta cámara del canal TV3 te pueden apoyar? Claro el evento se realizará el día 3 de julio después del presente año sería este domingo va a ser en el parque principal a las 7 de la noche el desfile sería a la 1 de la tarde y todos están cordialmente invitados para que nos acompañen y no solamente me apoyen a mí sino también el consultorio odontológico Erika Vega imagínense que la pulga conoció a su suegro veamos que fue lo que le pasó ¡ay pulguita! Hola mi amorcito Hola mi amor Listo amorcito ya estoy aquí ¿para qué quería que viniera? Pues mi amorcito la verdad es que ya creo que eso era que usted me dé la pruebita de amor ¿usted no cree? Amor pero apenas llevamos 8 días ¿no crees que vamos muy rápido? ¿Cómo así mi amorcito que vamos muy rápido? ¡No! Yo quiero que tú seas mi chica ideal mi primera vez ¡porfa! ¡Sí! Pues mira a ti te quiero mucho y te voy a ser muy sincera no he estado con ningún hombre pero si quiere ¡vamos! ¡Ay amor! deje la fan que la fan solo queda alcanzar ¡Ja! mi amor ¿cómo quiere que no haya fan si tú eres el amor de mi ella? ¿y estoy que...? ahora sí los dueños del swing la vaca 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 bueno ahora sí llegó la hora una vaina loca que me lleva a la gloria nunca he sentido nada como esto en mi vida ¡Nani! ya llegué ¿dónde está? ¡Mi papá! llegó mi papá ¿y qué pasa que llegué a su papá o qué? ¿por qué no? mejor no me lo presenta ¡Ay no! ¿Es que mi papá es muy bravo y nunca ha entrado un hombre a la casa? ¡Ay no! ¿y ahora qué hacemos? ¡Ay pues no sé! ¡No sé! ya sé actúe como ve bueno está bien hola Nani hola papi Nani ¿esto qué es? ¿qué es lo que está pasando aquí? papi es que tenemos plan de amigas ah bueno ahí las dejo ¿no? para que termine ay amiga su papá está como muy rico mire todo eso oye papacito ¿por casualidad no quieres un pico? no papi no cuidado con eso a mí tránsame en serio mi hermano yo no me meto con usted yo no doy tu combo no tengo miedo te cuida mija sí está joven que hoy en día mis hermanos algunas cosas que uno no le hace ay amiga su papá estaba muy lindo amigas bueno bueno ya se fue ay sí verdad en qué íbamos mi amor Nani amiga ya me pasó no creo que lo necesito ay no mi amor nos pillaron ay no sé pero si le llegan a preguntar algo no hayas de nada y no se salga de personal ay no yo tengo miedo pero está bien como voy a hacer eso ya vengo la única banda que toca dígame eh papi no me digo me está velando en la pieza con esa miradita toda coqueta ¿no? ay no ¿en serio gordo? si papi ¿sabes no? ustedes ven no me olviden que tu cargador se quedó allá en la pieza ¿no? ay no no de amor los caminos de la vida no son como yo hasta aquí nuestro noticiero el día de hoy por solicitud de ustedes vamos a ir ahora a las 9 de la noche de lunes a viernes con repetición al mediodía no se lo pierdan si no lo ven la noche lo van a ver al mediodía esto para poder seguir disfrutando de la Eucaristía desde nuestra parroquia San Sebastián muy buenas noches para todos y gracias por su compañía